A esta hora vamos a trasladarnos al Palacio de Miraflores, recordemos que allí tiene lugar un consejo de vicepresidentes que ha dirigido por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, a quien vamos a escuchar de inmediato. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a todos. 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 para resolver todos los asuntos y duplicar la capacidad de producción pesquera de Venezuela, tanto de mar como de río. Eso es una, pudiéramos llamar una beta gigantesca para convertir a Venezuela en una potencia pesquera para el consumo interno de Venezuela y para la exportación. Ya tenemos un conjunto de, estuve hablando con el compañero Jesús Farías y el rector de la economía, el compañero Luis Sala, tenemos un conjunto de rondas de trabajo y negociación con empresarios de todo el país, empresas públicas, mixtas y privadas, para ir encontrándole el mercado a productos de la pesca, que son muy cotizados y pueden generar divisas para el país. Así que se está instalando el Ministerio de Pesca y Agricultura en Cumaná. Le he dado la orden al almirante Ángel Belisario, nuevo ministro de Pesca y Agricultura, que ese es un ministerio que debe trabajar así con los movimientos de pescadores y pescadoras, a través del Consejo Presidencial, en primer lugar. Y debe trabajar así con las autoridades, ahí están los gobernadores del Estado Nueva Esparta, del Estado Sucre, y el gobernador encargado del Estado Anzuategui, respectivamente, Luis Acuña, Mata Figueroa y Nelson Moreno. Movimiento social de pescadores productivos, movimientos políticos, autoridades, y que ese ministerio no se va a instalar en Caracas. Ese ministerio se instala al frente del Mar Caribe, por eso se fue a Cumaná. Así que le voy a dar el pase, creo que ya tenemos listo el pase. Allá se encuentran la vocera Sonia Rivera, compañera Sonia, y todos los voceros y voceras del Consejo Presidencial. Esta propuesta surgió de ustedes, pescadores de la patria, amados y amadas, pescadores y pescadoras de la patria venezolana. Ha llegado su hora, vamos a resolver todos los asuntos que hay que resolver para aumentar la gran capacidad productiva. Pero después también es una tarea, Luis, compañero, Ricardo, no permitir que las mafias distributivas, distribuidoras, perdón, las mafias capturen el producto del esfuerzo de miles y miles de pescadores y pescadoras y terminen, bueno, encareciendo mil, dos mil por ciento de los productos, sin ninguna razonabilidad ni económica, sino con una sola imposición inmoral especulativa. Entonces, una sardina que le sale, no sé, ponerla en la playa, en un precio, ¿qué les digo yo a ustedes? 100 bolívares, la terminan vendiendo en dos mil, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Si todas las condiciones llevaron a que esa sardina que encontró allí en el mar, se puso en la playa con una capacidad, teniendo la reposición de la inversión para la pesca, la coloquen dos mil por ciento más de precio, eso es uno de los elementos que hay que atacar. Elevar la producción y la productividad, compañero Aristóbulo, vicepresidente ejecutivo, elevar la producción, la capacidad, pero sobre todo, además, garantizar la distribución correcta, directa, justa y el precio justo. Tenemos que ir, entonces, rompiendo los mecanismos que nos han impuesto de neoliberalismo salvaje en la práctica de las mafias capitalistas, para pasar a un modelo productivo, sano, justo, rumbo al socialismo. Por allá los veo en la mesa de trabajo al nuevo y flamante ministro de Pesca y Agricultura, y quiero, almirante Ángel Belisario, que junto a todos los voceros, voceras, ministros y ministras, le cuenten al país de manera clara, abierta, directa y contundente, la instalación del Ministerio de Pesca y los pasos que vamos a dar la ruta para este año 2016, sea un año donde rompamos récord de pesca en el país. Adelante, compañero ministro. Muy buenas tardes, mi comandante en jefe, desde acá, desde Cumaná, la primogénita de América, cuna del gran mariscal y con sabor a pueblo. Estamos en el día de hoy en Puerto Sucre, en el muelle de Puerto Sucre, llevando a cabo una reunión de trabajo con el Consejo Presidencial de Pescadores, con el Frente Nacional de Pescadores, con todos los compañeros que están vinculados con el sector pesca. Hemos hecho esta reunión desde temprana hora de la mañana, hemos escuchado a los compañeros y compañeras que, ondeando la bandera de Bolívar y Chávez, están dispuestos y dispuestas a contribuir a que el sector pesca se convierta en un puntal importante de la economía nacional, para incrementar la producción, para combatir la escasez, para combatir la manipulación de los precios y para llevar al pueblo venezolano esa proteína tan importante como es la que se deriva del pescado. Me acompañan en esta actividad, aparte de los compañeros pescadores, los gobernadores de Sucre, Nueva Esparta, Anzuategui, las autoridades militares. Le informo que esta ha sido la primera actividad de este nuevo ministerio que usted ha tenido bien crear y que, por supuesto, está buscando en la sabiduría del pueblo la información que nos va a orientar para llevar a cabo las políticas, las estrategias que nos permitan sacar adelante este tan importante sector productivo. Hemos escuchado en la mañana de hoy, mi comandante, a más de 20 compañeros del Poder Popular, hemos tomado nota de todas sus apreciaciones, de todas sus recomendaciones y nos hemos alimentado de su sabiduría para poder seguir trabajando en esta tan importante tarea. Adelante, mi comandante. Correcto, mire, yo creo que ahí veo los consejos de pescadores y pescadoras de la base, de tres estados y también el equipo del consejo presidencial. Yo creo que hoy tenemos que decidir algo muy importante, que el consejo presidencial crear de manera específica y especial el consejo presidencial de gobierno popular de pescadores y pescadoras y que ese consejo esté articulado directamente con el nuevo ministerio de pesca y agricultura, de manera especial. Y que el consejo presidencial de campesinos y campesinas esté articulado directamente con el ministerio de producción agrícola y tierra. Que ya tenemos algunas noticias. Porque hasta ahora teníamos el consejo presidencial de gobierno popular de campesinos y de pescadores. Yo creo que deben asumir sus tareas de manera clara, diferenciada, aunque coordinando, pero de manera especial. Me parece importante que así lo asumamos desde el día de hoy con todos los planes. Y miren, uno dice vamos resolviendo los temas progresivamente, los problemas que hay pendientes, está bien. Progresiva y aceleradamente sería el concepto que hay que impulsar. Resolver los temas progresiva, puntual y aceleradamente para tener cada vez mayor capacidad. Y yo le pido a los pescadores, ministro Ángel Belisario, compañeros voceros, voceras, gobernadores, Mata Figueroa, Acuña, Nelson, compañeros y compañeras. Les pido a los pescadores y a pescadoras que los acuerdos que hagamos de apoyo a la producción de los nuevos mecanismos de distribución, ustedes sean los que vigilen que se cumplan, que no fallemos en nada, no podemos fallar en nada. Estamos iniciando una nueva etapa productiva del país. Y la nueva etapa, fíjense ustedes, está arrancando en los mares de Venezuela, en los ríos de Venezuela. Es una nueva etapa, hermanas y hermanos. Y está arrancando en los brazos de quienes hacen historia en los mares y en los ríos del país. Ustedes que producen con sus manos y alimentan miles y miles, diría yo, millones de hogares durante todo el año. Es una buena señal de la nueva etapa que ya comenzamos a entrar de manera progresiva, puntual y, digo, acelerada. Una nueva etapa de un nuevo modelo económico productivo, basado en el trabajo y basado en nuevos sistemas distributivos, nuevos sistemas de mercado, nuevos sistemas. Ese es nuestro camino. Nuestro camino no es el neoliberalismo, la privatización. No, nuestro camino no es el neoliberalismo. Nuestro camino no es quitarle los derechos a los trabajadores. Nuestro camino no es acabar con el Estado y reducirlo. Como está tomando el camino por allá, por Argentina, el neoliberalismo, votando a los trabajadores y a las trabajadoras, negándoles sus derechos a las pensiones. No, nuestro camino es el camino productivo, una nueva economía que genere riqueza interna. Llegó la hora de generar nuestra propia riqueza, más allá del petróleo. Llegó la hora de generar nuestra propia riqueza. Que va a costar y que va a durar tiempo, pero es el camino. Es el camino. Y yo al frente aquí, con el timón, bien firme en mis manos, y confío en el pueblo de Venezuela. Y confío en ustedes, pescadores y pescadoras de mi patria. Le pido por allá al ministro, si nos puede colocar a alguno de los voceros y voceras, pescadores, para escuchar su compromiso, su palabra. Adelante, ministro. Para escuchar su compromiso, su palabra. Adelante, ministro. La compañera Sonia Rivero, mi comandante en jefe, que es una vocera principal del Estado Sucre. Sonia. Buenas tardes, comandante y jefe, Chávez vive. Comandante, de esta trinchera de pescadores y pescadoras, le damos un gran saludo, pero más que un saludo, lo felicitamos y le damos muchas gracias, agradecida eternamente. Igual que con nuestro comandante Chávez, estamos agradecidos con usted, porque por primera vez se tomó en cuenta los pescadores artesanales y tenemos un camarada aquí, que aparte de que es guerrero, también va a trabajar con los pescadores artesanales de la mano. Ya no vamos a tener intermediarios, comandante, gracias. Ya no vamos a tener que nos venda el pescado más caro, gracias a usted, gracias camarada, porque ahora el pescado va a ir directamente al pueblo, como lo venimos haciendo de poquito. Así, así, así es que se gobierna. Escuche, mi comandante y jefe, usted lo único que tiene es que ordenar, no vamos a decir que estamos rodillas en tierra, porque ahorita vamos a saber dónde vamos a caer bien parados y con los pies bien puestos. Para adelante, para lo que usted nos ordene, comandante, nosotros ya no le hemos planteado al jefe que usted nos puso para trabajar mancomunadamente con los pescadores artesanales a través del Consejo Federal de Pesca, que no queremos intermediarios, para que usted lo sepa, va a ser de usted suministro a los pescadores directos. No queremos intermediarios, ya lo decimos, pero vamos a trabajar en equipo, con todos los colectivos que quieran trabajar, le vamos a dar la mano. Usted nos pone las herramientas y nosotros le trabajamos donde usted nos ponga a todo el pueblo corrido, a toda Venezuela. Estamos dispuestos a trabajar para salir de esta guerra económica, ya que los pescadores artesanales con sus proteínas que tenemos en el mar, tenemos las fuentes principales, tenemos los espacios. Todo ese mar es nuestro y con ese mar nuestro estamos dispuestos a trabajarle para el pueblo, para nuestros hermanos. Y después que estemos equipados nos mandaremos para el extranjero, pero primero nosotros, comandante, comandante, primero nosotros. Pero nos rodillen al suelo, les repito, bien parada, echa para adelante, porque gracias a los condomandantes Chávez, las mujeres ahorita son más guerreras que los hombres. Ahora nos apuntimos los riñones. Y contamos con usted, mi comandante, gracias a usted, gracias a usted, porque usted fue quien nos ha dado esa fuerza para reimpulsarnos como mujeres trabajadoras. Ahora nosotros acompañamos a todos y le echamos un ojito de vez en cuando. Pero ahí vamos, cuente con nosotros y comandante, cuando usted lo ordene, las mujeres también nos ponemos al frente. Gracias, mi comandante. Y con Sonia, a todos ustedes, hermanos y hermanas, trabajen intensamente lo que son los planes por cada área para reforzar la red de centros de acopio, es lo más importante, y del centro de acopio el nuevo sistema distributivo para aumentar la proteína proveniente del pescado, por ejemplo, en escuelas y liceos, para aumentar la proteína en los mercados comunales a cielo abierto, en los pedevales comunales, directos del centro de acopio al liceo, a la escuela. Y articulen a estos muchachos del movimiento de la OVE y de la Federación de Estudiantes de Educación Media, que son una maravilla, una maravilla. Y además, articulen con el ministro Marco Torres, ministro de Alimentación, y todo el sistema de la misión mercal en la nueva etapa. Articulen para que toda esa capacidad productiva que ya existe venga, ya por los mecanismos a llegar a la comunidad, al Consejo Comunal, ICIS, al urbanismo, a los corredores de la gran misión Marriano Barra Tricolor, a todas las zonas de construcción de la paz, la prosperidad y el socialismo. Son zonas de construcción, directo, directo, de la producción, aquí directo, a la comunidad, en la ciudad, en todas las áreas suburbanas, etcétera, etcétera. Afortunadamente Venezuela tiene una vocación pesquera muy importante, y tiene una vocación de consumo de pescado gigantesco, de río y de mar. Vamos a potenciarlo, vamos a potenciar todos los sistemas de transporte, de frío, articularlos bien, el frío, el sistema de transporte que no esté en manos de la especulación, vale. Eso tenemos que resolverlo, con toda la voluntad, pero sin pueblo es imposible. El pueblo con poder, el pueblo con poder. Y además cumplir al máximo todos los planes, querido compañero, almirante Ángel Belisario, ustedes el consejo presidencial, para eso son ustedes presidente, pescador presidente, pescadora presidente. Ustedes son presidentes. Todo el apoyo que le demos, en logística, en embarcaciones, en motores, todo el apoyo, tiene que ser para traerle pescado a su pueblo, a nuestro pueblo. No salir a venderlo entonces, saben ustedes, en algunos casos pasa, no, corrijamos eso totalmente. Parte de la guerra económica que nos hacen. Entonces vienen los especuladores, los piratas del mar, los piratas del pescado, pudiéramos llamarlos. En Altamari se llevan el pescado que tanto cuesta conseguirlo, con el esfuerzo, y que debe ser para el alimento de nuestro pueblo. ¿Verdad? ¿No les parece desde aquí? Hermanos y hermanas. Así que cumplamos los acuerdos. Si decimos acuerdos, como pasó en el atún, que se incrementó la entrega de atún, cumplamos. Ya saben ustedes que de este lado hay palabra. Y debemos cumplir cada vez más. Para eso creé el Ministerio de Pesca y Acuicultura. Y cumplamos todos los acuerdos. Además, querido ministro, vicepresidente de Economía, Luis Sala, vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Isturio, compañera Isis Ochoa, vicepresidenta del Socialismo Territorial, compañero almirante Ángel Belisario, vamos a crear el nuevo modelo integral de comunidades productivas de la pesca. En las nuevas comunidades productivas de la pesca. Y allí tiene que llegar todo. ¿Cuántas comunidades iremos a instalar? Incorporando la gran misión Vivienda Venezuela, las viviendas de los pescadores, que tienen su característica. ¿Verdad? Y debemos respetar la característica local, regional. Con Barrio Nuevo Arte y Color, para mejorar todas las comunidades de pescadores y pescadoras. ¿Verdad? Y allí tienen que llegar todos los servicios, todo el apoyo, las pensiones para nuestros viejitos pescadores, las pensiones para apoyar a todo el movimiento de pescadores. Así que yo le doy esta tarea, compañero Aristóbulo Isturri, de diseñar el nuevo modelo de las comunidades de pescadores y pescadoras. ¿Cuántas comunidades serán? ¿Mil? ¿A nivel nacional? ¿Mil quinientas? Bueno, tomemos, es lo que yo digo, progresiva. Veamos, ¿cuántas podemos impactar en el primer semestre de este año? Para darle todo su servicio y todo su apoyo. ¿Cuántas en el segundo semestre? Punto y círculo. Comunidad pesquera con sus servicios, sus viviendas, barrio y no, barrio tricolor, etcétera, etcétera, su gasolina, todos sus servicios. Y bueno, su capacidad productiva, su centro de acopio. Reorganizarnos. Hacer las cosas nuevas y de nuevo. Decía Einstein, ¿verdad? En el pensamiento que yo he mostrado en varias oportunidades. No se puede aspirar resultados nuevos haciendo siempre lo mismo y de la misma manera. Más o menos decía Einstein, ¿verdad? No, yo quiero que las cosas cambien. Ah, vamos a seguir haciendo lo mismo. O vamos a dar un salto al vacío al pasado. Y que ven un Ramos Aluc a hacer lo mismo que ellos hicieron 40 años aquí. ¿Ah? A patear la memoria de Bolívar, a patear al pueblo. No, 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 no. Tenemos que hacer las cosas nuevas, de nuevo. Entonces, nuevos métodos, nuevas comunidades, con nuevos métodos. Y sus centros de acopio y los nuevos sistemas productivos. Es una revolución de la pesca y la acuicultura que se ha iniciado el día de hoy, 9 de enero. Así lo declaro. La revolución de la pesca y la acuicultura. Vamos Venezuela. Vamos pescadores. Vamos pescadores. Adelante. Con fe. Con trabajo. Y todo el apoyo. Cuenten con todo el apoyo del gobierno bolivariano. Hasta la victoria siempre, Cumaná. Que Dios bendiga a las costas venezolanas. Y que Dios bendiga a los ríos de la patria. Emocionante. Ver cómo el proceso adquiere su nuevo ritmo. Los nuevos pasos. Este es el camino, Venezuela, para enfrentar la tormenta económica del año 2016. Este es el camino. Ahora vamos a mostrar como se dice para muestra un botón. Ahora vamos a mostrar para muestra otro botón. Nos vamos directamente a la instalación del Ministerio de Producción Agrícola y Tierra. Allá está Wilmar Alfredo. Wilmar Alfredo Castro Soteldo. Sencillamente se fue y así lo anuncio el Ministerio de Agricultura de Producción Agrícola y Tierras que se va a concentrar las 24 horas en la producción en la tierra venezolana. He creado el Ministerio de Pesca que se concentre solo en el trabajo resultados, logística de la pesca en Venezuela. El Ministerio de Agricultura Urbana para la gran revolución de la agricultura urbana que va a sorprender a Venezuela y al mundo. Y el Ministerio de la Producción Agrícola y Tierras que tiene sus metas muy claras que las va a explicar el Ministro Wilmar Alfredo en esta asamblea que ha hecho allá en Marina y le he dado la orden que el Ministerio de Agricultura se instala en el campo venezolano. Sale de Caracas a partir de hoy ya. Aquí quedan oficinas administrativas de coordinación. Pero el Ministerio se va al centro de la tierra productiva del llano venezolano. Allá va a estar la nueva sede del Ministerio de Producción Agrícola y Tierra en el Centro Técnico Productivo Socialista Florentino en el municipio Alberto Arbelo Torrealba allá Sabaneta Estado Barina. Allá se encuentra acompañado de nuestros gobernadores del llano venezolano Adán Chávez Frías Erika Faría Rodríguez Chacín inclusive me dicen que por allá está nuestra ministra nuestra nueva ministra de Agricultura Urbana Enma Ortega. Bueno yo quiero que el ministro querido hermano compañero comandante Wilmar Alfredo Castro Soteldo les ponga al país los resultados de la jornada de instalación del ministerio allá en Marina y como han arrancado los planes productivos tempraneros pues 9 de enero allá está el consejo de campesinos y campesinas es el poder popular que puede es la revolución siendo gobierno y tomando las primeras acciones concretas con resultados para impulsar un gran movimiento productivo tenemos que producir todo lo que comemos tenemos que producir todo lo que necesita el país para su funcionamiento y con nuestras manos esto es lo que diría Albert Einstein también si me pudieran buscar el pensamiento de Albert Einstein esto es lo que califica Albert Einstein compañero Luis Sala Albert Einstein en este trabajo creo que sobre el socialismo habla que las crisis son oportunidades oportunidades son situaciones históricas digo yo ahora agregándole a nuestro camarada Albert Einstein las crisis es la oportunidad histórica para superar ya definitivamente 100 años después el modelo rentista petrolero y que hay un renacimiento de ese espíritu de la patria potencia que vio Bolívar y que vio el comandante Chávez dos gigantes Simón Bolívar y Hugo Chávez por eso es que Ramos Aluc en su borrachera de poder y sus expresiones neofascistas quiere acabar con símbolos vitales de la identidad nacional que son Simón Bolívar y Hugo Chávez símbolos vitales de la identidad nacional y del sueño del siglo XXI pero no podrá señor Ramos Alú aquí están los hijos y las hijas de la patria que están dispuestos a defenderla trabajando produciendo y construyéndola adelante ministro compañero Wilmar Castro Soteldo desde Barina Wilmar Castro Soteldo desde Barina Buenas tardes compañero camarada presidente Nicolás Maduro Buenas tardes compañero camarada presidente Nicolás Maduro viendo una muestra de lo que desde esta mañana a las 8 de la mañana en este centro hermoso criatura de nuestro comandante supremo como es el centro de investigación florentino acá en en Barina desde esta mañana presidente nuestros campesinos aquí no hay pirata ni carrero campesinos y campesinas de la región llanera de Miranda de Bolívar de Monagas vinieron los campesinos y campesinas productores y productoras para trabajar trabajar no vinieron a hablar pistolada ni vinieron a gritar consignas ahí están fajados ahorita que están comiendo ahorita que están comiendo porque no han querido parar de escribir y nos acompañaron también estuvieron toda la mañana y están ahorita reunidos trabajando los compañeros gobernadores Adán Chávez como usted lo mencionaba Erika Faría Henry Rangel Ramón Rodríguez Ramón Carrizales Francisco Arias Cárdenas que vino de allá del Zulia Francisco Rangel que vino de allá de Bolívar el compañero hermano Luis Reyes Reyes que vino de allá de Lara el compañero Luis Caldera que vino del Moján nuestro alcalde del Moján los alcaldes revolucionarios de portuguesa que estuvieron aquí están en mesa de trabajo ellos haciéndome una propuesta también bien importante que yo se la haré llegar cuando esté en Caracas lo más pronto posible los compañeros de la agroindustria que están ahí trabajando también en una sala especial especial no en una sala equipada allí para propuestas concretas en el área técnica porque presidente vinimos a debatir que estamos tratando de llevar adelante y que lo vamos a hacer que lo vamos a hacer nos hemos planteado un incremento del 26% del plan de siembra en relación al año pasado eso significa presidente que estamos hablando de la bicoca de 2 millones 458 mil 925 hectáreas esto por supuesto como usted también lo señaló en su presentación lo vamos a compartir con la camarada y hermana en Mortega que está también ahorita reunida con el equipo de trabajo para verificar qué cuota le corresponde a Enma con el este este cambio extraordinario que se ha venido dando en el ministerio de crear el ministerio de la agricultura rural y periurbana o perirural como lo define la compañera Enma y bueno prácticamente desde el Roraima hasta Castillete porque Bolívar el alcalde del Moján Bolívar allá estuvo presente del estado Bolívar y el alcalde de la parte norte del estado Zulia con su gobernador estuvo allí esta hectárea esta superficie que repito presidente la estamos discutiendo porque esto puede ser más o puede ser menos y ya los voceros del poder campesino del poder popular campesino que me acompañan que son campesinos de verdad productores productores y productoras de distintos rubros de distintas áreas eso nos debe dar un resultado de 19 millones 551 mil toneladas de alimento en los dos ciclos de siembra que tiene nuestro país esto para los grandes números pero también dando cumplimiento a la instrucción que usted nos señalaba en la reunión de ministros y en la reunión de gobernadores no solo se viene el despacho del ministerio para acá con sus viceministros es decir lo que se conoce como el área sustantiva operativa la que da respuesta inmediata la que debe estar en el terreno no sino que también presidente hablando con la compañera Erika Faría que está allí la sede del INTI la presidencia del INTI que va a dejar de ser un ente rector de tierra nada más el INTI se va a convertir en una oficina de atención integral al campesino que lo asista en los temas jurídicos que asista y atiende el tema del sicariato que le resuelva los problemas de las tierras que le dé asistencia que le dé apoyo que le dé apoyo y la compañera Erika Faría va a asumir la responsabilidad de disponer allí de la sede de la presidencia del INTI es decir el INTI se muda de allá de Vistalegre para cogeres donde están los campesinos de verdad donde están los problemas de verdad a resolverle los problemas al campesino también presidente como lo manda la ley no lo inventamos nosotros no lo inventamos nosotros la ley del instituto de creación de desarrollo rural establece que la sede de ese instituto debe estar en Guanare bueno la sede del INDER presidente se viene para Guanare la presidencia del INDER se establece en Guanare a trabajar desde el campo a dar respuesta a la infraestructura de la región y de todo el país pero como manda la ley en la zona de combate como estamos ahorita todos aquí hay gente que todavía está comiendo y otros que no han comido porque no se han querido despegar de su silla para construir las propuestas en el debate nutritivo y por encima de todo presidente el respeto increíblemente un respeto a toda prueba que han demostrado los compañeros allí sentados en la mesa allí no hay facciones allí no hay tendencias no allí hay equipos de trabajadores de campesinos y campesinas debatiendo y haciendo sus propuestas trabajando como hermanos como hermanas y dispuestos a asumir este reto el cual usted nos ha estado planteando de construir el nuevo modelo de desarrollo agrícola y productivo del país de la patria ya estamos haciendo el inventario de las enormes potencialidades que tenemos ya estamos haciendo el inventario de los requerimientos que tenemos ya hay un trabajo muy avanzado en ese sentido y ya estamos ahora definiendo esas metas esas metas que nos va a determinar los requerimientos también presidente de las políticas que hemos estado debatiendo el INEA el área de investigación y desarrollo investigación y desarrollo es un área que queremos potenciar de manera importante y el área pecuaria que la teníamos por allá olvidada también la vamos a rescatar y en ese sentido ya hay el compromiso de los productores para duplicar con unas cosas sencillitas la producción actual en materia pecuaria adelante presidente bueno excelente desde aquí le damos un aplauso también de estímulo y reconocimiento y continúen con mucha fuerza ustedes allá no les voy a quitar más tiempo para que puedan pasar a la etapa conclusiva de esta jornada de trabajo nacional del consejo presidencial de campesinos y campesinas de gobierno popular campesino presidente campesina presidente productores presidente a todos los productores y productoras una nueva dinámica de trabajo hacia adelante de resolución de los temas hacia adelante hacia adelante y de las nuevas estructuras instaladas allí en el centro de los acontecimientos hay que hacer una jornada Castro Soteldo hacia los Andes toda la capacidad productiva de Mérida Trujillo Táchira que es inmensa y yo le hago un llamado desde aquí a los estados andinos también hacia el Zulia el sur del lago Venezuela tiene que entrar en la fase de construcción de una nación potencia en la producción de lo que consume de su alimento tenemos como ya si en verdad en un siglo se destruyó toda la cultura productiva del campo hubo la migración del campo a la ciudad producto del capitalismo producto del modelo rentista petrolero producto de la imposición del modelo petrolero desde el norte si en 100 años se abandonó la cultura el conocimiento el trabajo en el campo en la tierra en estos años de revolución se han echado las condiciones fundamentales básicas para que estemos en condición de dar un salto de avanzar Aristóbulo de manera progresiva puntual y en algunos casos acelerada ha costado acelerar la marcha ha costado sostener algunos logros la producción de maíz de arroz el plan caraota marcha bien pero a veces cuesta marcha bien cumple la meta un año dos años y después vuelve a caer el plan leche el plan carne no puede caer nada no puede caer nada y hay que acabar las mafias en todos los sentidos y todo eso se puede lograr si estamos allí encima los ministros los viceministros los equipos y sobre todo si se desarrolla un nuevo poder campesino un nuevo poder popular un nuevo poder productivo desde las bases el consejo presidencial de gobierno popular de campesinos y campesinas tiene ese objetivo tiene esa meta de manera inmediata este año nos anuncian el plan productivo del campo venezolano del plan de siembra un aumento del 26% es una meta importante 26% de crecimiento de lo que es el territorio a sembrar estamos llegando a 2 millones 458 mil 925 hectáreas planificadas de las cuales 1 millón 394 mil 256 corresponden al ciclo invierno y 1 millón 64 mil 669 corresponde al ciclo norte verano ¿verdad? ahí está el plan arroz sorgo maíz batata papa yuca cacao café caña de azúcar hay muchos temas que resolver cambur plátano cebolla tomate pimentón zanahoria caraota frijol quinchoncho etcétera etcétera al compañero Wilmar Castro Sotelo junto al compañero Iván Gil estuvimos trabajando en la mañana de antes de ayer y en la mañana de ayer este tema de manera específica vicepresidente del área económica compañero aristóbulo vicepresidente ejecutivo son áreas específicas tenemos un buen sistema financiero y tenemos que perfeccionarlo para que el subsidio que haga falta llegue en tiempo real bueno para eso tenemos todo un sistema de banca digitalizada que no debe fallar eso era antes que había que llevar camiones y entregarle dinero efectivo o el cheque y después tenía que ir a cobrar directo en la cuenta y sobre todo para los planes de financiamiento del desarrollo los planes de financiamiento de apoyo a la producción nosotros lo podemos tenemos capacidad tenemos poder para hacerlo tenemos buenos aliados en el continente gente que nos quiere y que está dispuesta a seguir apoyándonos si se puede claro que se puede pero rompiendo mira milimétricamente como decía ayer el vicepresidente económico Luis Sala asumirnos como pueblo y desde el pueblo y transformando todo es una gran rectificación histórica que el gobierno se suma como pueblo y desde el pueblo junto al pueblo transformarlo todo hablamos de tres R ¿verdad? de esta nueva etapa de este nuevo ciclo la primera R la gran rectificación histórica aquí empezó la gran rectificación histórica así lo siento así lo veo y así lo voy a impulsar con fuerza gracias al pueblo que me llenó de luz me llenó de fuerza moral a ustedes movimientos sociales comunales movimientos revolucionarios de base gracias a ustedes ahora yo los convoco a ustedes para mantenerse movilizados y mantenerse o articularse a la producción en esos tres niveles fíjense la pesca y la acuicultura la producción agrícola y tierra bueno en estas dos millones y media de hectáreas y más y en la agricultura urbana que tiene una potencialidad en estos días ya vamos a lanzar los primeros elementos para retomar el plan de agricultura urbana que tiene una potencialidad que se pierde de vista señora hermanos compañeros joven que me escuche se pierde de vista las posibilidades de la agricultura urbana en los barrios en las comunidades en los urbanismos en la clase media en las universidades en los liceos en los centros de cultura en los centros deportivos se pierde de vista las posibilidades de la agricultura urbana por eso insisto con Einstein Einstein aquí me consiguieron una fotocopia parece que le falta tinta a la fotocopiadora a no vale sale Einstein fino mira jovencito sale Einstein jovencito yo lo voy a poner aquí sale Einstein fino mira a ver Aristóbulo dice Einstein Albert Einstein no pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo la crisis es la mejor bendición que puede suceder a personas y países porque la crisis trae progreso bienvenida a la tormenta para enfrentarla y convertirnos en grandes y fuertes marineros de los tiempos históricos que vienen dice Aristóbulo la creatividad nace de la angustia como el día nace de la oscuridad es en la crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado quien supera la crisis se supera a sí mismo ISIS sin quedar superado aquí hay dos caminos dos modelos nosotros que estamos construyendo lo nuevo inventando lo nuevo y ellos que vinieron con lo viejo malo y viejo porque hay cosas viejas buenas el legado de Simón Bolívar es viejo es ya de siglos pero bueno ellos quieren imponernos el viejo modelo neoliberal de privatizarlo todo de regularizar los derechos laborales de la desinversión global de la desindustrialización y del desastre económico que están imponiendo a otros países ahora nuevamente como en Argentina por ejemplo le están imponiendo el modelo del desastre neoliberal del capitalismo neoliberal nosotros estamos en la idea de Einstein de superarnos a nosotros mismos y de crear lo nuevo quien atribuye a la crisis en sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones busquemos soluciones encontremos soluciones construyamos soluciones miren lo que dice aquí tajante camarada Albert Einstein la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia el inconveniente de las personas de los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida es una rutina una lenta agonía sin crisis no hay méritos es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento es caricia hasta poeta ¿verdad? hablar de crisis lo que hablábamos ahorita en la reunión hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es saltar el conformismo en vez de esto trabajemos duro acabemos con la única acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla Albert Einstein como que lo escribió ayer ¿verdad? se lo regalo se lo regalo al ministro para que miren hay toda una política allí comunicacional de ideas de valores además de un hombre que le dejó a la humanidad suficiente como para tener el peso de sus palabras por su propio ejemplo bueno camarada Aristóbulo ha tenido mucho trabajo en estas horas luego de su nombramiento ¿cómo cómo encara el trabajo Aristóbulo Isturio y vicepresidente ejecutivo? bueno presidente fíjese no lo escribió ayer pero está escrito para hoy para el momento mira muy feliz de ver a estos dos compatriotas ministros designados por ustedes nuevos porque usted cuando designó al nuevo gabinete generó mucha expectativa y una de las cosas que conversamos nosotros es que tenemos que responder a las expectativas generadas con el nombramiento del nuevo gabinete yo quiero desde aquí decirle a ambos ministros que yo como pueblo siento que ustedes están llenando las expectativas de este gabinete por una razón elemental el trabajo que estamos viendo es parte de la revisión es parte de la rectificación y prevén un reimpulso tanto en la política pesquera y acuífera como en la de agricultura y de la tierra porque nosotros hemos hecho un balance de lo que ha ocurrido hemos pensado con humildad hemos interpretado el mensaje de nuestro pueblo hemos revisado y nos fuimos como decía el presidente Chávez a confiar en nuestro pueblo usted nos ha dado un lineamiento presidente y es que nosotros hagamos realidad aquel sueño del presidente Chávez de que los ministerios fueran ministerios del poder popular y eso tenía un significado y hemos venido haciendo un esfuerzo por hacerlo realidad es por eso que el ministro Castro Soteldo está en el campo dándole un principio de territorialidad al ejercicio del gobierno y al mismo tiempo darle el componente del poder popular que el pueblo asuma el gobierno no se puede desarrollar una política agrícola sin agricultores sin campesinos no se puede realizar una política pesquera sin los pescadores que son los actores fundamentales y que tienen sus formas de organización ellos son el gobierno nosotros somos instrumentos de la revolución para que el poder llegue al pueblo directamente y tengo la seguridad estoy convencido como lo diseñó nuestro presidente Chávez que confiando en nuestro pueblo no vamos a fallar estoy seguro que la pesca va a aumentar y allí nosotros sabemos porque los pescadores saben cuáles son los problemas que tenemos y los problemas están en el sitio es el tercer componente en la orientación de gobierno ir hacia el problema ubicarnos lo que nos orienta es el problema tenemos que ir hacia el territorio donde está el problema y tenemos que hacernos acompañar y poner los instrumentos al servicio de las organizaciones sociales que viven el problema que viven la esencia es tierra son agricultores es pesca son los pescadores es así como nosotros debemos orientar el gobierno y es como se está orientando y a los compatriotas que han sido críticos frente a nosotros nosotros le estamos diciendo que esto significa el producto de una revisión que esto significa la rectificación y que esto garantiza el reimpulso de las políticas los compatriotas pescadores saben las embarcaciones los artes de pesca el combustible la pesca de altura que también necesitamos desarrollarla que necesitamos los centros de acopio ver revisar que nos falta donde tengamos fallas con el frío para poder tener centro de acopio y no tengan que morir ellos en los caberos tener nuestras propias cabas tener nuestras motocabas para las comunas para que la gente vaya a buscar el pescado del centro de acopio directamente es decir todos los consejos pescadores presidente saben lo que tienen que hacer y ahora el ministro y nosotros tenemos que darle todo el apoyo todo el apoyo y tenga la seguridad de que así vamos a avanzar y eso que vale para la pesca es lo mismo que está haciendo el compatriota Castro Soteldo cuando está reunido con mesas de trabajo yo estoy seguro que los campesinos que están allá que los productores que están allá que los pescadores que están en Cumaná se sienten inmensamente felices porque sienten que el gobierno está en sus manos en este momento bueno así son los procesos históricos que nos van empujando a los nuevos tiempos a los nuevos ciclos vitales de la república y con toda la decisión con este nuevo gobierno con este nuevo equipo vamos marcando las pautas de lo que son nuestros deberes nuestros compromisos frente a todo el país frente a todo un pueblo nuestros deberes para atender todos los temas de nuestro de nuestra amada Venezuela y tener ese empuje precisamente conocer bien los problemas y articular bien las soluciones siempre con el pueblo siempre y como lo decidimos aquí en este palacio presidencial aquel programa en contacto con Maduro que hice con los consejos presidenciales de gobierno popular yo dije ha sido una creación maravillosa unos funcionan mejor que otros pero no es suficiente lo que hemos hecho ya tienen que convertirse en instrumentos de gobierno popular los consejos presidenciales y aquí está pues yo personalmente les puedo decir con mucha honestidad política e intelectual me he estudiado todos los documentos que me llegaron todos 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 uno por uno de todos he tomado nota y bueno he comentado con equipos en colectivo y he buscado para descubrir en la acción cuáles son las cosas que hay que hacer para generar una nueva dinámica del país y yo llamo a toda Venezuela que se incorpore a esta nueva dinámica productiva de trabajo de compartir que además de productiva en términos materiales productiva en términos espirituales éticos morales para tomar retomar tomar y retomar los valores que deben mover a nuestra patria el valor más grande es el amor a nuestra historia a nuestra heroica historia los valores de la solidaridad Aristóbulo una sociedad de valores el amor la solidaridad los valores de lo popular lo colectivo lo constructivo lo nuestro de la visión de hacerlo entre todos y para todos los valores alejados de la mezquindad del egoísmo de los intereses malsanos de grupúsculos en este caso económico que quieren ponerle la mano a nuestra patria Venezuela construir en valores con valores para una patria de valores y a partir de que del trabajo va junto decía Carlos Mars el hombre es lo que hace y como lo hace el hombre la mujer en este caso y yo tomando un poco esa idea de este gran ser humano así como Albert Einstein Carlos Mars nosotros vamos a hacer en el futuro inmediato y de largo plazo lo que hagamos y como lo hagamos y estoy seguro que vamos a ser una patria potencia productiva pero no solo eso vamos a hacer una patria mejor una patria buena de hombres y mujeres honestos trabajadores solidarios de un país con una visión latinoamericanista unitaria con una vocación pacifista integradora esos son los valores que hay que tomar y retomar tomar y renovar todos los días en el trabajo en el trabajo incansable por eso yo decía el 6 de diciembre el 7 en la madrugadita no es tiempo de tristeza es tiempo de hacer las cosas nuevas y renovándonos reencontrar los caminos de la victoria con una sonrisa y con el placer de sentir la felicidad más grande que se pueda sentir cuando se construye una patria yo sé lo sé Luis José Marcano ministro de comunicación e información lo sé compañeros del equipo de Luis José lo sé Luis José y ustedes lo saben más que yo porque están en el hecho comunicacional como se ha sentido dolido indignado agredido hombres y mujeres millones aquí en Venezuela y en el mundo porque me ha dicho la canciller como se han iniciado jornadas en defensa de Bolívar y Chávez en todo el mundo estuve viendo algunas imágenes me sorprendió mucho Aristóbulo que el mismo día que el señor Ramos Alup sacaba a patadas a nuestro libertador Bolívar de la asamblea nacional y a nuestro comandante supremo Hugo Chávez dos grandes venezolanos de una sola historia casi a la misma hora en la alcaldía de Bogotá sacaban a un hermosísimo cuadro de Simón Bolívar la misma derecha uribista igualita a esta derecha llena de resentimientos de odio a la historia muy antibolivariana alguien que en esta tierra se asuma militante del antibolivarianismo es no sé califiquenlo ustedes yo no sé los comunicadores como pudieran calificar a alguien que pueda asumirse en contra de Bolívar y que odia a Bolívar yo sé que todo esto viene de un sentimiento que se ha cultivado de venganza al proceso de cambio revolucionario que lideró el comandante Chávez y cree y cree la élite adecoburguesa que llegó el momento de ejecutar tabla rasa caída y mesa limpia ellos creen llegó el momento si ellos tuvieran el poder aquí y tuvieran capacidad de represión tuviéramos a Pinochet matando torturando y acabando juventudes tengan la seguridad es el mismo odio fascista que viene por la revancha que viene lleno de odio de odio de odio y que no entiende este país no lo entienden yo creo de verdad que la derecha no entendió lo que pasó el 6 de diciembre ni lo va a entender nosotros hemos hecho un esfuerzo por si entenderlo y lo estamos haciendo cada vez más y yo llamo a la unión nacional a defender a Bolívar y a Chávez con amor con firmeza y valentía pero no dejarse inocular el veneno del odio que nos quiere inocular para llevarnos a una guerra civil para llevarnos a una confrontación entre bandos para intervenir Venezuela y controlarnos desde afuera una fuerza internacional se está hablando desde la derecha yo sé todo lo que hablan de una fuerza internacional que venga a ocupar Venezuela imagínense ustedes que la bota extranjera ocupe la tierra sagrada de Bolívar nosotros no vamos a permitir nunca que eso suceda jamás porque aquí en Venezuela va a reinar la paz la prosperidad la integración nacional la unión nacional yo quiero felicitar a la juventud hoy se han hecho más de mil jornadas en todas las parroquias del país la juventud ha salido en jornadas de muralismo excelente bella idea porque combina la cultura el arte la política los valores mil jornadas de muralismo mil murales mil declaraciones que florezcan mil escuelas en defensa de Bolívar y de Chávez así es frente a la agresión y el odio de ellos una acción de amor constructiva felicito a toda la juventud venezolana de los liceos a la juventud del barrio a los jóvenes de las universidades y a la juventud de las calles los felicito y sigamos así así vamos marcando la pauta de lo que yo llamé el 8 de enero aquí cuando lo recibí a ustedes queridos movimientos populares la contraofensiva revolucionaria que es desde el punto de vista estratégico Aristóbulo desde el punto de vista estratégico preparar las condiciones para una contraofensiva revolucionaria la rectificación a fondo se demuestra en la práctica y aquí vamos y pido ayuda para rectificar cada vez más constructivamente rectificar construyendo la rebelión frente a la agresión ahí está el pueblo en las calles haciendo murales y defendiendo su amor a Bolívar y a Chávez puede ser una canción el pueblo en la calle defendiendo con amor a Bolívar y a Chávez la rebelión el derecho a la rebelión contra la amenaza imperial contra la amenaza de la derecha neofascista las rebeliones de la conciencia del espíritu Aristóbulo de allí venimos nosotros lo sabemos muy bien aunque somos jóvenes y tenemos el espíritu intacto de juventud lo sabemos muy bien que vivimos nosotros y por qué nos revelamos el 27 de febrero de 1989 y por qué nuestra alma se reveló con Chávez el 4 de febrero de 1992 y por qué nos revelamos al imperialismo y le dijimos fuera imperialismo de Venezuela la segunda R la rebelión del espíritu de la cultura de la identidad de los valores expresado en la calle de mil formas siempre constitucionales y siempre pacíficas y la tercera R que lo resume todo el renacimiento veamos como de nuestras manos como grandes parteros de la historia surge un renacimiento profundo profundo de los valores del bolivianismo del chavismo y del derecho a la independencia y la prosperidad de nuestro pueblo bueno sábado 4 de la tarde buena jornada de trabajo nosotros nos mantenemos aquí Aristóbulo Isturi compañero vicepresidente ejecutivo y todos ustedes desde las comunas desde los sectores sociales desde la clase media desde la juventud desde las mujeres continuemos pues sábado 9 de enero la marcha de un año 2016 enfrentando la tormenta superándola y superándonos todos los días como dice Albert Einstein buenas tardes a toda Venezuela que Dios bendiga nuestra patria hasta la victoria siempre saludos el ministro de Cayacu y Cultura también el de producción agrícola y tierra algunas instrucciones que dio el presidente de la república el día de hoy crear el consejo presidencial de gobierno popular de pescadores incrementar la distribución de pesca también exhortó a que el año 2016 rompa el récord de pesca en el país